Bueno, un abrazo a todas y a todos. Yo creo que las personas que me antecedieron la palabra saludaron como es debido. Así que por ahorrar un poco de tiempo, tan solo un abrazo a todas las compañeras, compañeros presentes, a los que nos siguen por los medios de comunicación y a los compañeros de la mesa directiva. Son autoridades en toda sociedad civilizada, organizada, moderna. Se necesita autoridad. Y autoridad es el que tiene el poder. Pero ese poder para servir la autoridad en la revolución ciudadana es tan solo el que más sirve, el que más está en función de los demás. Un abrazo a las autoridades presentes aquí en esta mesa directiva. El día de hoy, compañeros, es un día de buenas noticias, como casi todos los días de la revolución ciudadana. Mientras otros intentan por todos los medios quitarnos la alegría, quitarnos el optimismo, el orgullo recuperado, la revolución responde cada día, cotidianamente, con buenas noticias. Falta mucho por hacer, pero que nos roben todo menos la esperanza. El día de hoy entregamos a la comunidad de Tosagua este nuevo centro de salud tipo C, que en época de la partidocracia lo hubieran llamado hospital básico. Nosotros lo llamamos, tal vez, sin mucha perspicacia política, tan solo centros de salud, porque nuestros estándares son muy altos. Como no tenemos quirófanos, no lo llamamos hospitales. Pero lo único que falta, quirófanos asépticos para que sea un hospital, porque hasta camas de hospitalización tiene, camas de recuperación, emergencia, postparto, etc. Lo que sí tenemos es dos salas de parto en los centros de salud tipo C. Esto es prácticamente un hospital básico. En el nuevo sistema integrado de salud, estos centros son la puerta de entrada para bajar la demanda de los hospitales grandes, ya que aquí se pueden resolver 8 de cada 10 casos, de cada 10 patologías. Antes íbamos al hospital general, muchas veces de especialidades, por un dolor de cabeza. Eso es socialmente ineficiente. Cuesta mucho más a la sociedad. Eso se puede resolver en otros niveles, en el sistema básico, en el sistema primario de salud, que son representados por estos centros. Ningún gobierno antes había prestado tanta atención al sistema primario, al sistema básico, que incluye no sólo la parte curativa. Como bien decía nuestra Ministra de Salud, tener buena salud no es sólo en enfermarse, es tener buen nivel de vida, tener amonía, tener buen estado físico, etc. En consecuencia, prevenir la enfermedad, estos centros de salud, este primer nivel, este sistema de salud básico, también tiene esa labor. Y muchas veces lo que se llama la labor extramural. De aquí salen las brigadas médicas a visitar hogares, visitar colegios, para la salud preventiva. Y no sólo aquello. Somos los más duros críticos de nosotros mismos. Los éxitos de la revolución, nadie los puede negar. Fíjense todo lo que hemos tenido que enfrentar estos últimos meses, pero también en estos últimos meses, cómo hemos escrito la historia del país. Por ejemplo, con la visita del Papa Francisco. La semana pasada, la visita del presidente chino Xi Jinping, la visita de Estado más importante en la historia. Conferencias a nivel mundial como Hábitat 3. En estos momentos se está desarrollando con absoluto éxito en Loja, el Festival Internacional de Artes Vivas. Todo eso es el nuevo país. Nadie puede negar los éxitos de la Revolución Ciudadana, pero somos los más duros críticos de nosotros mismos. No vemos en lo que hemos acertado. Algunas veces es necesario, porque también de eso se saca experiencia. Pero sobre todo nos concentramos en aquello que no alcanzamos. Y una de las cosas que no alcanzamos fue grandes reducciones en la desnutrición infantil. Hemos hecho muchos análisis, muchas evaluaciones. ¿Dónde está el problema? Con todo respeto, uno de los problemas es alcantarillado sanitario o agua potable, que es competencia de los municipios. Ustedes pueden darle muchos nutrientes a un niño o a una alimentación que si toma agua no potable, muy probablemente va a estar desnutrido. Entonces la lucha contra la desnutrición es una lucha de todos los niveles de gobierno, de toda la sociedad. Y una de las cosas es que no avanzamos mucho. Nos quedamos cortos en nuestras metas. Y por eso hemos cambiado la estrategia. Estos centros de salud, con esa atención extramural, también servirán para esa lucha contra la desnutrición. Todo esto es el sistema básico de salud que, insisto, ningún gobierno había desarrollado y ahora lo ha hecho la revolución ciudadana. Pero obviamente no hemos descuidado los otros niveles. Ya vamos a ver las decenas de hospitales que hemos inaugurado, que se están repotenciando, etc. Pero aquí una idea de fuerza también, y sobre todo para ustedes, queridos jóvenes. Ustedes nacieron en una época bastante peculiar del Ecuador. Puede ser, y en buena hora, que crean que siempre fue así. Que la salud era un derecho y todos tenían acceso a instalaciones de esta calidad, con personal de esta calidad. Aquí tenemos médicos extranjeros especializados. Aquí tenemos rayos X. Aquí tenemos termocunas. Aquí tenemos terapia. Para niños con discapacidades físicas, intelectuales. Antes eso no existía en la red de salud pública. Y existía muy poco en el sector privado. Y había que pagar muchísimo. Y el que no tenía para pagar, su hijo se quedaba sin desarrollar esas habilidades. Discapacitado, sin desarrollar su intelecto, si tenía problemas intelectuales, etc. Aquí tenemos nebulizaciones. Siempre cuento la experiencia de mi segunda hija, cuando nació en Quito, hace 19 años, 1997. Y tenía un problema de respiración. Y el médico le mandó nebulizaciones. En Quito tuvimos que estar buscando durante mucho tiempo dónde daban ese servicio. Y cuando lo encontramos, tuvimos que pagar muy caro. Imagínense ahora encontrar esto en nuestros centros de salud. En un cantón como Tazagua, provincia de Maraví, y absolutamente gratuito. Esa es la patria nueva, compañeros. Y los jóvenes pueden creer que siempre fue así. No siempre fue así. Y no podemos permitir que nos roben lo logrado. Hoy nos hablan, se acercan elecciones. Vendrá el mercadillo de oferta. Vendrá el festival de demagogia. Vendrán los que se opusieron a la ley de solidaridad para reconstruir Manaví. O los que le quisieron quitar la manga del cura a pedir el voto. Prohibido olvidar, compañeros. Y vendrán con discursos lugares comunes que impresionan. Pero no podemos dejarnos impresionar. Hay que reflexionar. Excesivo gasto público. Este es el gasto público. Y para mí lo más fácil sería reducir el gasto público. Si volvemos a privatizar la salud. Y el que tenga plata, que se atienda mejor que en Suiza. Y el que no la tiene, que se muera. Como era antes. Ahora, el gasto público, si salen los titulares de la prensa amarillista, de la prensa mercantil. Antes, los que se morían por no tener estos servicios, no salían a ningún lado. Ese era el viejo país. Prohibido olvidar, compatriotas y jóvenes, a defender lo logrado. No puede haber salud de primera, segunda o tercera categoría. No puede haber salud mercancía. El que tiene para pagarla, puede gozar de ese derecho a la salud. El que no tiene, que se muera. Como pasaba, por ejemplo, con los pacientes de hemodiálisis. Más de mil dólares mensuales costaba el hemodiálisis. Antes no había oferta pública de hemodiálisis. El que no tenía dos mil dólares se moría. Pero no salía en el periódico. Ahora que gastamos cerca de 100 millones anuales para atender 6 mil pacientes de hemodiálisis, si salen los periodicasos, excesivo gasto público. Qué bueno que finalmente haya gasto público por la vida, por la salud, por los derechos fundamentales, compañeros. No puede haber salud de primera, segunda o tercera categoría. Solo puede haber salud de una categoría, de excelencia, para todas y todos. Porque la salud es un derecho. Y un derecho no es algo que alguien nos otorga por generoso, por gran corazón, sino es algo que nadie nos lo puede arrancar. No tiene marcha atrás. Nunca más gente muriendo en las aceras de los hospitales por falta de atención o falta de medicinas. Desde 2013, por primera vez en su historia, Tosagua, imagínense, recién en el 2013, tenía que ir a la revolución. Por primera vez en la historia, Tosagua tiene una ambulancia verdaderamente equipada para atender emergencias a través del ECU-911, el mejor sistema integral de seguridad de toda América Latina y uno de los cinco acreditados a nivel mundial. Esa es la patria nueva. Esa es la patria de la revolución ciudadana. Y tenemos esa ambulancia, totalmente equipada, coordinada con la ECU-911, en Bachillero, La Estancilla, Cerro Verde y Ciénaga Grande, para atender estos sectores, para atender emergencias, en Bachillero, La Estancilla, Cerro Verde y Ciénaga Grande. Antes de la revolución, prohibido olvidar, los heridos eran trasladados en baldes de camioneta y seguramente muchos no llegaron a tiempo para recibir atención. Insisto, la salud es un derecho, no es un negocio. Lo más fácil, queridos jóvenes, es reducir el gasto público. Si vuelve, la educación está privatizada. Si vuelve, la salud está privatizada. Si vuelve Manaví a no tener carreteros. Queremos a ese viejo país, a no dejarnos engañar por lo de siempre. Que esta revolución no la pare nada ni nadie. La salud es un derecho, no un negocio, al que en el viejo Ecuador solo tenían acceso a los más ricos. ¿Qué van a entender la necesidad de la gente? Si hasta las muelas se van a atender a Miami por esta gente. Prohibido olvidar. Hemos avanzado mucho en esta década ganada. Nos falta mucho por hacer, pero ya existe una línea a partir de la cual no podemos retroceder. Solo podemos plantearnos metas más altas. Se nos quejan del gasto público. Sepan ustedes que la propia constitución ordena destinar el 4% del PIB al gasto en salud. Todavía no llegamos al 3%. Y el 6% de educación, estamos alrededor del 4%. Entre educación y salud la constitución ordena 10% del PIB. Y eso no dicen lo mismo de siempre. Todavía nos falta llegar a ese nivel ordenado, insisto, por la constitución. Durante esta década ganada, hemos invertido 16.000 millones de dólares para fortalecer el sistema nacional de salud. Escúcheme bien. Ocho veces más que los 2.000 millones. Ocho veces más. Esa es la revolución. Que los 2.000 millones que invirtieron en conjunto los tres gobiernos anteriores al nuestro. Del 2000 al 2006. Esos gobiernos y los representantes de esos gobiernos que pronto vendrán a pedirles el voto. Los tres gobiernos anteriores juntos al nuestro gastaron la octava parte de lo que nosotros hemos invertido en salud. Y ahora nos dicen que hay que reducir el gasto público. Quieren que sigamos haciendo lo que ellos hacían. Es decir, menos gasto público, tan solo gasto público para sus salvatajes bancarios, para sus secretizaciones y para la gente que no haya medicinas, que no haya hospitales, que no haya colegios, que no haya uniformes, que no haya libros, que no haya carreteros, que no haya energía, que no haya seguridad. Insisto, ese país nunca más, compatriotas. Ya estamos poniendo las cosas en orden. Por eso les duele tanto. Entendamos lo que estamos enfrentando. Entendamos lo que es la política económica, que algunos nos quieren hacer, creer que es hacer cuenta nomás. Por eso viene su nombre, política. Porque cuando se enfrentan dificultades, como las que hemos enfrentado estos meses, uno tiene que decidir qué hacer, con cuánto costo, en cuánto tiempo, y sobre todo, sobre quién caen los costos. Es la clave de la política económica. Prohibido olvidar. Antes, frente a cualquier dificultad, para los ricos, 83, año 1983, sucretizaciones. Que el Estado acoja sus deudas en dólares, y ellos paguen en sucre de valor al Estado. Y para los pobres, el garrotazo. Año 99, crisis económica, fruto del fundamentalismo neoliberal. Para los ricos, miles de millones en salvatas de bancario. Para los pobres, su depósito congelado. Migración, falta de servicios elementales. Prohibido olvidar. Con la revolución, hemos enfrentado caída del precio del petróleo. Hemos enfrentado depreciación de monedas de países vecinos, y nosotros no tenemos cómo responder porque no tenemos moneda nacional. Hemos enfrentado desastres naturales como el Cotopaxi, así como el terremoto del 16 de abril. Hemos enfrentado abusos de capital transnacional, como el pago de mil millones de dólares a la OXI, 140 millones a Chevron. Y hemos siempre tratado de proteger a las grandes mayorías. Y si tengo que hacer ajustes, no será lo de siempre. Vamos a hacer unos ajustes. Porque para enfrentar la crisis, para evitar, para enfrentar las dificultades, para evitar una crisis bancaria como el 99, permitimos que los bancos cobren más por el listado de cuentas, cobren más por servicios. Pero ese no es el negocio del banco. El negocio del banco es prestar plata. Y no nos están prestando la plata porque tienen suficientes utilidades con estos servicios que le permitimos incrementar cuando la situación estaba dificilísima. Ya hemos superado esa parte más dura. Vamos a revertir todo aquello. Vamos a exigirle que tengan la plata que mandaron afuera con la Revolución Ciudadana. Ya no hay paquetazos para los ciudadanos para salvar a los bancos. No, señores. Ahora hay paquetazos a los bancos para ayudar a los ciudadanos. Cambiaron las cosas. Hemos recuperado la confianza en el sistema público de salud, lo cual se refleja en haber triplicado, triplicado las atenciones. Esto es lo que no se refleja en cuentas fiscales. ¿Cuánto vale la salud de un ser humano? ¿Cuánto vale una vida salvada? Se han triplicado las atenciones del sistema público. Hemos pasado de 16 millones de consultas en el 2006 a 42 millones en el 2015. Hoy somos, lo dijo Margarita. Y esto es motivo de orgullo, compañero. ¿Cuándo antes Ecuador iba a estar en esta situación? Ejemplo de la región. Éramos ejemplos de todos los malos. ¿Se acuerdan o no? Las peores carreteras, los peores servicios. Ahora tenemos las mejores carreteras de América Latina. Nos envidian los países vecinos. Hoy somos el único país, el único país de Hispanoamérica con hospitales públicos certificados por la Canadá International Accreditation. Es la agencia de acreditación más exigente del mundo. Pero no tenemos uno. Tenemos 40 hospitales públicos acreditados. Esta es la patria nueva. En la catástrofe del 16 de abril pasado, que fue durísimo, Margarita contaba algunas anécdotas personales, yo les puedo contar muchas más. Dentro de la tragedia, nos podemos sentir orgullosos de cómo reaccionamos, con la rapidez que actuamos. Y tantos y tantos ejemplos de heroísmo. Yo me siento mal cuando me lanza tantos halagos Margarita y que el presidente estuvo ahí. Bueno, hubo gente que estaba ahí que había perdido sus casas, había perdido familiares. Pero estaban a las 3 de la mañana, obreros de las eléctricas, recuperando el servicio energético para sus comunidades, para sus ciudades. Esos son los verdaderos héroes, compañeros. Los maestros que se les cayó la casa, pusieron a salvo a su familia y fueron a cuidar el colegio, que no se les roben las cosas. Los médicos que se les derrumbó el hospital, pudieron decir, no hay cómo atender. Y armaron carpe en el parqueadero y siguieron atendiendo a sus pacientes. Esos son los verdaderos héroes. Manaví, Esmeralda, no eran ejemplos de humanidad, de heroísmo, en esas horas tan duras. Pero todo el país puede sentirse orgulloso dentro del dolor por la respuesta inmediata que dieron nuestros equipos, que estuvieron en la zona de desastre en menos de 24 horas. En el caso de salud, desplazamos 2.192 profesionales de salud. 19 unidades móviles generales, 4 unidades quirúrgicas, 5 hospitales móviles, 3 donados, China, Samaritan, Perth, etc. Pero dos nuestros. Eso es lo que no sale en los periódicos, ese es el gasto público. Tenemos los dos, de los dos hospitales más modernos del mundo. Son los únicos de su tipo fuera de Estados Unidos. Los adquirimos, me parece, en el 2008, 2009. A diferencia de los hospitales móviles como estos que están en Estados Unidos, que están guardados en caso de emergencia, los nuestros están trabajando todo el tiempo. Mientras se repotencia un hospital, al lado armamos el hospital móvil y se atiende ahí. Y cuando hay una emergencia, se lo moviliza. Apenas llegaron. No sé si ustedes recuerden hace algunos años la emergencia que hubo en Urdaneta, un cantón de la provincia de Los Ríos, con las famosísimas ciudades de Catarama y Ricaurte, donde la gente bebió alcohol salicílico, alcohol medicinal, y hubo decenas de muertes, o gente quedó invidente, etc. Justo en ese momento llegaban los hospitales que tienen quirófano, tienen sal de cuidado intensivo, los pudimos mandar a Urdaneta y se salvaron decenas de vidas gracias a esos hospitales. Pero eso no sale en los periódicos. Sí sale el costo de hospital y tratan de satanizarlo como gasto público. Pues bien, para la emergencia movimos 5 hospitales móviles, movimos 52 ambulancias. Y todo esto no es que es fruto de la casualidad, de que somos suertudos y alto precio del petróleo. De hecho, a inicio de los 80 hubo 40 dólares, el precio del barrio del petróleo estuvo a 40 dólares. Traigan los valores presentes, son más de 100 dólares y con menor costo de producción. No es verdad. Es porque por fin se ha organizado el Estado, se ha organizado la sociedad, se exige que cada quien cumpla lo que debe. Básicamente, el pago de tributos, compañeros, el pago de tributos se ha triplicado en nuestro gobierno. Y no porque hayan aumentado los tributos. De hecho, les puedo enumerar muchos tributos que han desaparecido y han disminuido. Empezando por el impuesto a la renta de las sociedades, de las empresas, que bajó del 25 al 22%. Es porque ya no se tolera la evasión. Es porque hay más eficiencia en la recaudación de impuestos. Hemos podido triplicar esa recaudación de impuestos y ese ingreso, transformarlo en escuelas, en centros de salud, en carreteros, en bienestar para nuestra gente. Esta es la magia de la acción colectiva, compañeros. ¿Qué hacen ustedes con un centavo diario? Absolutamente nada. Pero si todos los ecuatorianos ponemos un centavo diario, al año, tendremos más de 50 millones de dólares que ya son 10 escuelas del milenio. Y ya se hizo. Y mucho. Esos son los tributos. Pero además con justicia social, que el que más tiene, más pague. Pero ahora tenemos toda una campaña de los grupos de siempre que quieren volver al pasado, no pagar impuestos, diciendo, por ejemplo, que hay demasiados impuestos. Que alguien serio llamen académicos internacionales, es mi especialidad por si acaso como economista, finanzas públicas. Que alguien serio, verdadero economista, académico, me diga mirando a los ojos que este país tiene demasiados impuestos. Es una gran mentira. Por el terremoto tuvimos que subir por un año del 12 al 14% del IVA. En Colombia es 16% y quieren subirlo al 19%. En Perú es 18%. En Uruguay 21%. En España más de 21% todavía. Nos están mintiendo. Pero los ricos quieren volver al pasado y no pagar sus impuestos. Ahora tienen toda una campaña contra el anticipo al impuesto a la renta. Sepan ustedes que el anticipo al impuesto a la renta existe en 1971. Pero si ustedes lo escuchan, el gobierno es el que creó el anticipo al impuesto a la renta porque nos encanta poner impuestos. Y por gusto se puso ese anticipo. Ese anticipo que lo practican muchísimos países es una forma de evitar la evasión. ¿Por qué? Porque ya se calcula un mínimo que hay que pagar y ya el que paga menos ese mínimo ya es sujeto de auditoría, etc. Hasta el 2008 prácticamente los mismos empresarios establecían el anticipo. Era la mitad de lo que habían pagado como impuesto el año anterior. Entonces, dependía de lo que ellos declaraban de utilidades. Y era la feria de la alegría. Personalmente, me reuní con los empresarios en el 2007. Le dije, señores, está pasando esto. No jueguen con nosotros. Sabemos de economía. No me hagan con cuentos que cada año ustedes declaran 100 utilidades en ese entonces 25% de impuesto a la renta 25% de impuesto 12.5% de anticipo y exactamente luego lo que se llamaba el calce lo que correspondía a pagar de los que habían dado de anticipo. La probabilidad de que eso ocurriera era casi nula. En verdad, estaban calculando todo para no pagar más allá de lo que ya habían dado como anticipo. Le dije, señores, si esta situación continúa, cambiaremos la forma de calcular el anticipo de impuesto a la renta. Lo haremos no en base a lo que ustedes declaran de utilidades, que depende de lo que les da la gana de declarar, sino en base a variables objetivas, ventas, activos, patrimonios, etc. Efectivamente, no cumplieron. Y en 2008 me volví a reunir con el empresario y le dije, ustedes no han cumplido, vamos a reformar la fórmula de anticipo de impuesto a la renta, ahora será esta fórmula y ahora sí van a pagar impuestos, señores. Pero fue en respuesta a la evasión generalizada que tenían estos empresarios. Nadie está diciendo que los empresarios son delincuentes, pero nadie puede negar que había empresarios que evadían el impuesto. Ve ante la Amazonas, es que alguno de ustedes va a tener una empresa que solo genere pérdidas y ni siquiera van a cambiar el gerente. Ve ante la Amazonas, en 15 años, creo que 12 años ha declarado pérdida y solo 3 años ha declarado una utilidad mínima. Y eso para salvarse del cierre que exige la ley si ya pierden demasiado. Hay todavía empresas que evitan pagar el impuesto a la renta y por eso la necesidad es anticipo como impuesto mínimo. Pero hoy tenemos todo un ataque, todo una agresión contra el anticipo al impuesto a la renta que les insisto, existe en el año 1971. Lo que hicimos en el año 2008 es poner una fórmula más objetiva para evitar la evasión generalizada que se daba en ciertos sectores empresariales. Pero gracias a esos impuestos, gracias al principio de toda sociedad civilizada que el que más tiene más pague, contrario a lo que quieren hacer ahora ciertas cámaras de producción que todos paguemos lo mismo, ricos o pobres, eso es un suicidio social, eso es la antítesis y de la justicia social. El que más tiene que más pague, el pobre que no pague nada, el rico que pague bastante, compañeros, eso se llama justicia social. Gracias a ese nuevo sistema tributario que no tiene nada de confuso, tampoco eso es cierto, es tremendamente sencillo, transparente, tal vez sí hay complicaciones a nivel municipal por tasas, por impuestos por aquí y por acá, pero ese es otro problema. Pero el sistema nacional de impuestos, les aseguro que es lo más eficiente de la región, de los más transparentes, de los más sencillos, gracias a esos impuestos con progresividad, con justicia social, con eficiencia en la recaudación, con transparencia, hemos logrado triplicar la recaudación de impuestos y les insisto, esto no es arte de magia, esos impuestos se transforman en centros de salud, de escuelas del milenio, hospitales, libros para nuestros niños, carreteros, para nuestras comunidades, seguridad, para nuestras familias, para nuestras ciudades, ECU 911, unidades de policía comunitaria, etcétera, pero hay gente que nos quiere volver al pasado, no pagar impuestos y que no haya nada de estos servicios, prohibido olvidar y el pasado, nunca más, compatriotas. Durante esta década ganada, hemos construido en el país 58 centros de salud de los nuevos, estos son estandarizados, es decir, un tipo C, depende de los servicios que brinde para que se llamen ABC, tipo C tiene hasta salas de parto, el mismo va a estar, qué sé yo, en Guaranda, el mismo va a estar en Guaquillas, no se trata de cada vez inventar el agua tibia, eso es ineficiente. Hemos construido en el país 58 centros de salud de estos nuevos, 28 tipo A, 10 tipo B y 20 tipo C y hasta 2017 tendremos 42 más, es decir, dejaremos construidos 100 centros de salud de los nuevos, entre ellos, de estos 42 nuevos, ¿cuántos serán tipo C? La mitad, unos 40 tipo C que les insisto, con la parte Hidrocracia y Brancido, hospitales básicos. Hemos entregado también al país 13 hospitales nuevos, 8 más entregaremos hasta mayo del 2017 y 4 quedarán en construcción, entre ellos los hospitales de Chone, de Bahía y de Pedernales. Además, 25 hospitales han sido repotenciados y 11 se encuentran en proceso de repotenciación, ha sido un esfuerzo enorme, es más fácil construir un nuevo hospital que repotenciar hospitales funcionando, porque hay que tener mucho cuidado con los quirófanos, con los pacientes, etcétera. Este es el destino del dinero público, compañeros. La riqueza nacional ahora va a la salud de la gente, no al bolsillo de unos pocos. En el 2007, el Ecuador tenía apenas 1.4 camas por cada mil habitantes, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda dos camas. Ahora estamos en un promedio de 1.8 camas y Manaví tiene 1.7 camas por cada mil habitantes, solo un punto menos, una décima, menos de la media nacional. Pero haber subido de 1.4 a 1.8 camas significa un incremento de 7 mil camas, 7 mil camas hospitalarias, solo en el sistema público. Pero ustedes se dan cuenta que todavía falta mucho por hacer. Hemos recuperado la infraestructura del antiguo centro de salud, doctor Arnaldo Calderón Cuello, que el terremoto dañó seriamente, no lo de inservible, dañó seriamente. Con una inversión gubernamental de 4.3 millones de dólares, desde hoy Tosagua tiene un centro que atiende 22 servicios, incluidos algunos nuevos como rehabilitación integral, partos, diagnóstico por imagen, esto es rayos X, aquí hay un radiólogo cubano, él es tecnólogo, les toma la radiografía con el mejor equipo del mundo, pregúntenle, no hay equipo más avanzado que el que tenemos aquí en el centro de salud tipo 7, Tosagua, cuando iba a ocurrir aquello, y eso lo mandan por internet al hospital Eugenio Espejo, a ver Gilbert en Guayaquil donde está el médico radiólogo, el especialista, ve la radiografía, si necesitas moverse a su oficina y da el diagnóstico y llega de nuevo al centro de salud y el paciente puede retirar su diagnóstico, pero aquí tenemos todos los equipos y los técnicos para esas imágenes. Tenemos también emergencia las 24 horas tenemos residencia para nuestros médicos, también es importante tratar bien a los médicos, son los más importantes, son importantes los equipos de rayos X, son importantes los equipos de ecografía, son importantes las camas eléctricas, son importantes los consultorios, pero lo más importante son nuestros médicos, son nuestros enfermeros, son nuestros tecnólogos, son esos profesionales de la salud, así que mi saludo solidario y agradecido a los médicos, paramédicos, auxiliares, terapistas, laboratoristas, imaginólogos, en total 96, 96 trabajan en este centro, administrativos 10 y enfermeras 12, un total de 118 personal humano, recursos humanos, 118 servidores para el centro de salud tipo C de Tosagua. Y con este centro de salud descongestionamos el hospital Verde y Ceballos de Puerto Viejo y beneficiamos a 40 mil habitantes del cantón Tosagua. Los 38 funcionarios antiguos han pasado directamente a formar parte de este nuevo centro de salud, pero fíjense, pasamos de 38 a 118. este otro engaño porque los más condescendientes entre comedia dicen, bueno, inversión pública sí, el hospital sí, el centro de salud sí, los equipos sí, pero gasto corriente, sueldo y salario, burocracia no. ¿Cómo funcionan los hospitales sin personal? ¿Cómo funcionan los centros de salud sin hospital? Sin personal, sin profesional. Si ustedes tienen más servicios, necesitan tener pues más personal. Esa es otra de las tantas tonterías que nos repiten día y noche. Nuestro agradecimiento en nombre de Manaví del país a la compañía constructora, ¿saben cuál es? Es la de la prefectura de la provincia que trabaja muy bien. La compañía Manaví construye empresa pública. Muchas gracias. A sus directivos, técnicos, obreros. También al municipio de Tosagua por haber donado el terreno. Todas estas obras las dirigen nuestro servicio de contratación de obras. El servicio de contratación de obras es un servicio del gobierno nacional. Era tanto lo que había que hacer que tuvimos que crear un servicio especial para la Unidad del Milenio, para la UPC, para los centros de salud, para los hospitales. Ese servicio llamado SECOP, servicio de contratación de obras, está dirigido por nuestro compañero Salvador Aramillo. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a todo tu equipo. Queridas compañeras, compañeros, frente a la tragedia, la necesidad de reconstruir es inmensa. Para la reconstrucción de las zonas devastadas, asignamos 1.556 millones de dólares, distribuidos en la emergencia propiamente, lo inmediato, kit de alimentación, implementos medicinas, implementos médicos, etcétera, casi 278 millones de dólares, en la reconstrucción, casi 979 millones, y en la reactivación productiva, que también es sumamente importante. No se trata solamente de darle una casa al que la perdió en el terremoto, se trata de que consiga trabajo, de que se reactive la economía. En eso hemos gastado cerca de 300, o se van, se ha asignado un presupuesto de 300 millones de dólares. De todo esto, ya están pagados 745 millones que están reinyectados en la economía de la zona. Todo esto ha sido posible gracias a la ley de solidaridad, ¿se acuerdan? Cuando después del terremoto, casi 8 en escala Richter, Manaví destrozada, Esmeralda seriamente afectada, los ríos, Santo Domingo también afectados, teníamos que ver cómo reconstruíamos. No era suficiente la buena voluntad. Cuando se tiene miles de casas perdidas, cuando se tiene decenas, centenas de escuelas destrozadas, cuando se tiene decenas de instalaciones médicas destruidas, centenas de kilómetros de carreteros dañados, eso no se va a solucionar recogiendo zapatos, camisetas, etc. Siempre va a ser útil aquello, pero va a ser marginal. Eso se soluciona, se enfrenta organizadamente, institucionalizadamente, acción colectiva institucionalizada. Y eso se realiza por medio del Estado. Por eso presentamos a la Asamblea Nacional la ley de solidaridad, para aumentar temporalmente dos puntos del IVA, para aumentar, para que los que más tienen pagaran sobre su riqueza, su patrimonio de más de un millón de dólares, 0.9, y otros ajustes, sobre todo, para los que más tenían. Le agradezco muchísimo a nuestro bloque de asambleístas de Alianza País por habernos dado todo el apoyo y haber aprobado esa ley. De hecho, la presentó un asambleísta manavista, el compañero Carlos Bergman. Pero prohibido olvidar los que se opusieron a esa ley. No hubiéramos tenido para reconstruir Manaví. No hubiéramos tenido para inyectar esos casi 800 millones de dólares a la economía manavista y parcialmente también a la economía esmeralista. Prohibido olvidar porque ya han de venir por aquí a pedirles el voto. Alcen la mano y recuérdenle. Ustedes se opusieron a la ley de su legalidad. Se opusieron a la reconstrucción de mi tierra destrozada por un terremoto de casi 8 en escala Richter, compañeros. Y se acuerdan con todo lo que nos asustaron que con el incremento del IVA se iba a exaltar la inflación. No entienden nada de economía. Para que haya inflación debe ser un incremento permanente de una sola vez. Y de hecho estamos en 2% de inflación de las más bajas de la historia y de las más bajas del continente. Dijeron que iba a ser recesivo porque íbamos a sacar casi 1.400 millones de la economía. Y yo les decía le están mintiendo. Eso fuera cierto si el Estado se guarde esa plata si la manda afuera. Pero la va a reinyectar y más aún en áreas como la construcción que es tremendamente dinamizadora generadora de empleo. Y el tiempo nos dio la razón. En lugar de que la economía profundice su recesión ya se notan claros signos de reactivación. Ya se nota que lo peor ha pasado. Ya estamos recuperando el dinamismo económico. Prohibido olvidar cómo una vez más intentaron engañarnos compatriotas. Solo en el sector salud el daño ascendía a cerca de 100 millones de dólares. Nuestro plan de reconstrucción dijimos las 971 víctimas fatales jamás las podremos recuperar. Será un dolor. Se nos queda un pedazo de alma con esa tragedia. Y nuestro abrazo solidario nuevamente a los familiares de los fallecidos aquel nefasto 16 de abril. Pero en lo material lo dijimos Manaví y Esmeralda quedarán mejor que antes. Se perdieron cerca de 100 millones de dólares en infraestructura en salud. Pues la reconstrucción contempla 126 millones para 77 edificaciones entre ellos el nuevo hospital de Chone que empezó a construirse el hospital de Bahía que está financiado pero estamos buscando el terreno y 8 nuevos centros de salud. Luego del terremoto nuestras dos prioridades en la reconstrucción fueron que los niños y jóvenes retornaran a clases y que las familias recuperaran sus viviendas. Y construimos en apenas 80 días 26 escuelas provisionales donde pudieron acudir a clases 60 mil niños que habían perdido sus escuelas en el terremoto. Y ya empezó la construcción en Rocafuerte. Un abrazo para Rocafuerte. Va a pasar de productora muy importante de dulces ahora también va a ser productora de material para escuelas tipo siglo XXI porque ya se está construyendo ya la fábrica de prefabricados para las escuelas siglo XXI. Va a ser la principal industria del cantón Rocafuerte y una de las principales industrias de Manaví. Para vivienda a nivel nacional hemos entregado 32 mil 585 bonos para reparación reconstrucción y reasentamiento de los cuales la inmensa mayoría corresponden a Manaví una parte son para Esmeralda también para Los Ríos para Santo Domingo. A la fecha en esta provincia más de 10 mil familias ya recuperaron sus hogares más de 10 mil familias 13 mil 601 viviendas están en construcción 12 mil 585 en terreno propio y 1.016 viviendas en terrenos urbanizados por el Estado y casi 2 mil se encuentran en reparación la fase de reparación la inmensa mayoría ya ha sido concluida se han reparado decenas de miles de viviendas hasta abril del próximo año al cumplirse un año de la tragedia esperamos tener ya vacíos los albergues y eso significará que todas las personas damnificadas que estaban albergadas han por fin recuperado sus viviendas en las zonas afectadas la corporación financiera nacional ha concedido más de 64 millones en créditos y van a Ecuador 69 millones todo esto ha generado en vez de ponerse a escandalizar que el desempleo confundir desempleo con informalidad y las tonterías que hacen esta gente siempre el desempleo está en 23 24% y subempleo subempleo más desempleo desempleo 5.2 subempleo unos 19% 24% son 8 millones la fuerza laboral 2 millones entre subempleados y desempleados pero nos dicen que son 5 millones porque confunden todo por ejemplo hay lo que se llama mal llamado empleo inadecuado porque no necesariamente es que la gente se encuentre inconforme con su empleo yo puedo estar trabajando tiempo parcial pero porque me da la gana de trabajar tiempo parcial ese tipo no es subempleado porque quiere trabajar tiempo parcial pero se le llama empleo inadecuado y confunden eso con su empleo y sacan cifras de 5 millones son tonterías pero mientras esta gente quiere engañarnos quiere robarnos la esperanza quiere desmoralizarnos la revolución continúa trabajando y agárrense de la silla después del terremoto la reconstrucción ha creado 28 mil plazas de empleo directos y 18 mil indirectos compañeros y según el servicio de rentas internas registrados en Manaví existen 11 mil nuevos negocios que muestra de emprendimiento de recuperación de optimismo nos da nuestra querida Manaví después de tremenda tragedia tenemos 11 mil nuevos negocios en esta tierra santa de Manaví estos indicadores son una muestra de que Manaví y Esmeraldas no solo están de pie sino que caminan firme y sin pausa hacia mejores días queridas compañeras compañeros ya pronto no estará aquí vendrá un nuevo gobierno no importa quién está al frente lo importante es la revolución que continúe no se preocupen yo soy un tipo feliz eso es lo que más le duele a mis detractores y me voy muy feliz y ojalá que el presidente que me reemplace al final de su mandato pueda como yo con la frente en alto con la mirada clara decirles cumplimos compañeros hicimos lo que ofrecimos no todo lo que quisimos si todo lo que pudimos trabajando día y noche por el bienestar de nuestro pueblo una de las mayores satisfacciones en esta década ganada ha sido inaugurar obras que salvan vidas que benefician a la salud del pueblo aquí cuando entré a la sala de terapia física vi dos adultos mayores bastante mayores haciendo bicicleta estática en un centro de salud público que tiene ese servicio de terapia física cuando se iba a ver antes aquello en nuestro país son las cosas que nos llenan de sana satisfacción hemos pasado meses durísimos pero estamos saliendo adelante y como les decía no por casualidad sino por las políticas acertadas del gobierno que la historia sabrá reconocer con nosotros no habrá paquetazos para los pobres y dólares para los ricos no señores habrá si es que es necesario hacer ajustes paquetazos para los ricos y ayuda para los pobres ayuda para las grandes mayorías esa es la nueva política económica ahora manda el pueblo y se protege entonces a las grandes mayorías antes en las dificultades económicas se protegían los intereses de unas cuantas familias de unos cuantos banqueros de unos cuantos empresarios aquí tenemos un centro de salud tipo C que mantiene un enfoque familiar comunitario e intercultural de la salud aquí tenemos una evidencia de los nuevos tiempos que vive la patria estamos superando la catástrofe con valor y trabajo aquí tenemos un país de pie y un pueblo que ha recuperado la esperanza querido Manaví ni un paso atrás que esta revolución no la pare nada ni nadie el pasado nunca más a seguir sembrando nuestra patria con espíritu revolucionario de centros de salud de hospitales de unidad del milenio de carreteros de buen vivir para todas y para todos declaro oficialmente inaugurado el centro de salud tipo C de nuestra querida Tosagua que viva Tosagua que viva Manaví que viva la revolución de la salud que viva nuestra revolución ciudadana que viva la patria nueva y hasta la victoria siempre compatriotas gracias aplausos 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 aplausos